Mi madre nunca ha dejado de llamarme mandona. La gente lo dice porque espera que una mujer sea agradable y dulce. O sea, ahí afuera hay mujeres de éxito que necesitarían prohibir la palabra mandona. Sin embargo, las personas... Despejado, ¿cómo van los demás? ...y no quieren ser consideradas mandonas, nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares al mes enviando productos por todo el mundo. No tienen una hacienda ni cientos de sicarios listos para morir por ellas. Perico no está. Registren el lugar en busca de información. Si se comportan de forma cohibida en vez de ser unas cabronas, nunca serán las pinches... Te va a ver, regresa. ¡Oye, algo especial! Dije Perico tiene al teléfono a la más bella entre las bellas. La elegantísima, la más guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza, la Beauty Queen. ¡Bienvenida al programa! Encontramos unos diagramas de una antena fractal, quizá. Si Perico usa esta antena fractal para emitir, el diagrama podrá ayudar a la ISA a determinar su posición. El cerebro, mi chico, es un verdadero genio. Siempre está diseñando y construyendo un nuevo equipo para Santa Blanca. Los conozco a él y a su familia desde hace años y siempre supe que tenía un don. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? ¿Será completamente sumergible o se trata de uno de esos flotadores que cuelgan justo por debajo de la superficie? ¿Están bien? No salvamos por nada. Pues sí, papacito, ¿es cierto? Ha construido para nosotros una embarcación totalmente sumergible que será totalmente invisible al radar y a los satélites. Se trata de un prototipo que funciona. Así que en cuestión de semanas podría empezar a exportar nuestro producto a México y Europa. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿tendrán baño los nuevos natos submarinos? ¿En serio? No. Ahí lo tienen. La verdad directamente de la boca de esta adorable mujer. Y ahora sigamos con música que nos haga mover el mundo. Ahí le va a su corrido, jefe. Con mucho respeto a la cocodos. Cuidado. La madre conca y su entorno delante de su casa estaba aquí. Brinda su corazón a la santa muerte. Su mensaje es divino. No vivirán por mucho tiempo, cabrones. Los que se crucen en su camino. ¡A huevo, flan! De muchas vidas es el dueño. El evangelio del sueño. Con o no representa la santa blanca. De todo el mundo el cártel más grande. ¡O no, mi papá! Es más que un mano mezcla de bestia con hombre. Es un hijo de su pinche madre. ¡Como dice! De muchas vidas es el dueño. El evangelio del sueño. Hola, ¿cómo le va? ¿Ahora qué? ¿Me van a matar, pues? ¡Paren! De la pobreza salió este compa. Con sangre escribe su historia. Y ahora en delante nadie lo tocará. ¡Madre! Y todo lo hace por su gloria. De muchas vidas es el dueño. El evangelio del sueño. Yo piloteo. Allá vamos, gente. Dos marines viajan a Houston en avión. Marines y aviones. Se oye prometedor. Tan pronto se acomodan en sus asientos, un cabo del ejército aparece por el pasillo y se sienta junto a ellos. El cabo se acomoda en el asiento, se quita las botas, se pone cómodo. Los dos marines miran al cabo y deciden reírse a sus asientos. No esperaba una presa tan grande. La utilizan para irrigar los campos. Parece algo excesivo. Alguien tenía demasiada confianza en la agricultura boliviana. No se preocupe, yo tengo la guita y voy a parar todo. Yo solo preocupo es que por pasar... ¿Pieden mis manos? Nos vamos a mamar toda la noche. ¿Va a armar un desecho? ¡Hola! 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 Enemigo abatido. Murió uno. Estamos bien, todo bien. Un teniente del cártel, cerca del contenedor. Desplegando dron. Es hora de dejarse consentir. Es hora de sentir la naturaleza y vivir los encantos del paraíso al tiempo. Lo esperamos en paraíso agudero. Lujo y confort de alto nivel, solo para usted. El año pasado, Esperanza Santa Blanca donó millones de dólares y envió cientos de horas para ayudar a los bolivianos, principalmente en la provincia. Como saben, esas personas sufrieron la tragedia de un incendio forestal y después de la indignidad de ser ignoradas por ella. ¿Quién? ¡Oh, qué carasimán y qué patina! ¡Puedo ver a otro objetivo! ¿Por qué somos caridad? ¿El cártel gana algo por proporcionar los fondos y los esfuerzos necesarios para ayudar a los pobres y a los necesitados? Veo un tercero. Objetivo marcado. Objetivo perdido. Enemigo marcado. Objetivo señalado. Cuando digas, he perdido el objetivo. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Pueblo de Bolivia, bolivianos, deben comprender que en el camino a la nueva Bolivia, uno de los males a los... Veo dos narcos por aquí. No los veo. Objetivo marcado. Cuando digas. Objetivo perdido. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Hubo líderes como él. Objetivo perdido. ...apoyo de los trabajadores como promesas de igualdad y justicia. Pero cuando esos hombres llegaron al poder, todos demostraron que se creían más iguales que el resto. Que creían que el poder solo podía ser justo si estaba en sus manos. Que no los engañe. No se debe evitar por sus mentiras. Ya es historia. Y créanme, Santa Blanca los protegerá de sus malas intenciones. No se debe evitar por sus mentiras. Objetivo marcado. Objetivo, si es el poder del otro lado. Objetivo, si tuviera que salir de sus malas. Objetivo abocen. Objetivo de los trabajadores comoуры. Objetivo, si es el poder del otro lado. Objetivo, si es el poder del otro lado. Objetivo, si止 hemos visto suconfianza. Objetivo, si---- keepino de paseo. Objetivo, si es el poder de uno de los pinos. sicarios. ¿Dónde los viste? Por el contenedor de equipo de radio. Oye, un matón de cárter. Nos acercamos a la emisora. Vamos a ver si Perico está trabajando. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el marco? ¿Estoy viendo con el chino? ¿No? ¿Está bien? ¿Creen que Santa Blanca da muchas como esta? Tenemos un arma, atención, allí hay un grupo de sicarios Objetivo abatido Pónganse en posición Ya veo al objetivo A mi vida solo atacan a esos forasteres que trabajan en nuestro país Sin embargo, nada está más lejos de la realidad Esta lucha contra los rebeldes es ni más ni menos un combate por la libertad de Bolivia La inversión extranjera apoyada por el gobierno ha contribuido a mejorar la vida del boliviano promedio Es más, ha concedido a los bolivianos emprendedores la oportunidad real de crear un negocio con el cual alimentar a sus familias El lugar está vacío Quizá haya huido o alguien le dio el pitazo Pero todavía está emitiendo Bowman, estamos en la emisora DJ Perico no está aquí, pero el programa se está emitiendo Él usa esa emisora como repetidor para potenciar la señal, pero no podemos controlarla sin la clave Utilicen el dron para escanear la antena Inteligencia de señales recibirá los datos y podremos triangular la fuerza de la señal entrante para determinar su posición Recibido De toda esta conversación solo entendí escanear la antena Hay que mantener el dron quieto hasta que se complete el escaneado Ya no veo al objetivo Escáner completado Espero que inteligencia de señales lo localice Buenas noticias, gracias a los diagramas y al escane realizado, confirmamos que Perico usa un programa de agilidad de frecuencia básico para cifrar la señal del repetidor Pero para hackear la señal para Pac-Atari necesitamos la clave de cifrado Tenemos datos suficientes para darle su posición general Tendrán que hacerle una visita indeseada para conseguir la clave de la emisora principal Bowman está enviando información sobre DJ Perico No mal, mis hombres han encontrado el aviso de envío de un camión cargado con réplicas valiosas para el mausoleo del sueño Sé que no es tu deber, pero es una buena oportunidad para darle al sueño donde más le duele Recibido Si tenemos la oportunidad atacaremos al convoy antes de que llegue al santuario del sueño Iniciando ataque Enemigo abatido Parece que ya no hay más Nos molestamos Tenemos la ubicación de Perico Vayan por ese idiota para que les dé la clave de cifrado Vamos a convertir Radio Narco en Radio Bolivia Libre Esos hijos de su pinche madre están al este Están fuera de nuestro alcance Necesitamos un grupo que vaya atrás de sus bueyes Si quieren que donde están Una patrulla va a ir camino Están llegando refuerzos del enemigo Tenemos apoyo de los grupos de refuerzos Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo Mierda, vienen hacia acá ¿Qué debemos hacer? ¡En marcha! ¡In marcha! ¡In marcha! ¡In marcha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Robados, chicos! ¡Señen asentó a nuestros culeros! ¡Vamos a robarles con todos estos cabrones! ¡Los tenemos en la mira! ¡Abran fuego! ¡Helicóptero, al suelo! ¡Helicóptero, por favor! ¡Aquí estamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a hacer ya que estén matas! ¡Desparen! ¡Helicóptero destruido! ¡Helicóptero destruido! ¡Helicóptero, por favor! ¡No se modifico! ¡Helicóptero, por favor! ¡No se modifico! ¡Helicóptero, por favor! ¡No se modifico! ¡Helicóptero, por favor! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero, por favor! ¡Argamos! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! ¡Yo piloteo! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Tenemos la ubicación de Perico. Vayan por ese idiota para que les dé la clave de cifrado. Vamos a convertir Radio Narco en Radio Bolivia Libre. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Hemos perdido contacto con las tropas enemigas! ¡Todas las unidades mantengas información de fusiladas! ¡Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron! ¡Es hora de terminar la búsqueda! ¡Está bien! ¡M12! ¡M12! ¡Es momento de traer el equipo pesado! ¡Maten el elefante ahora! ¡Matén el elefante ahora! ¡Fuego a discreción! ¡Suscríbete! ¡Agáchate, imbécil! ¡Qué chingada se está pasando! Drone en el aire ¿Estos tipos tienen porteros? Ya está, terminamos Se acerca un helicóptero ¡Ay, mierda! ¡La puta arma! ¡Gracias! 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 Ya es historia A partir de la madre con todo fin de cañonazo Háyanlo ahora, vamos los cabrones A partir de la madre con todo fin de cañonazo Cerca del montón de llantas, cuidado Cúbrete, cúbrete A partir de la madre A partir de la madre con todo fin de cañonazo Eso vino del puesto de guardia A partir de la madre con todo fin de cañonazo ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre con todo Vamos a seguir desde el mandato ¡Emparen! ¡Mierda, aquí vienen! ¡Murió uno! Buena puntería, limpiamos y nos largamos ¡Siguen abriendo fuego! ¡Manden los pinches refuerzos! ¡Estamos! ¡Hay una patrulla en camino! ¡Aguante para! Están llegando más enemigos La alarma, ¿qué hacemos? ¡Están en alerta! ¿Qué sacó? ¡No quieren darse un tiro pues! ¡Emparen! ¿Qué chingamos de espera? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a decir que en mandato! ¡Séparen! Despejado, ¿cómo van los demás? Agitamos el avispero. Enemigo abatido. ¿Están bien? Me encanta este trabajo. Se ven un poco molestos. Les disparo a estos cabrones. Dejen de dar azúcar a dieta, que no es esto. ¿Tenemos un bastón? ¡Las flamos de polvo! ¡Van! ¡Que nos toca lo queremos! ¡Ya se muevan! ¡Ya se muevan! ¡No! ¡Van a sentir lo que es irse a la verga! ¡Ah! ¡No me extingamos de esperas! ¡A partir de la madre por todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Paren! Dron en vuelo. Allí está la antena. Perico debe andar cerca. Recuerden, lo necesitamos vivo. ¡Ah! Este hombre es historia. Despejado. Hay enemigos cerca. Atentos. ¡Ey! Perico a la vista. Calma, camine. ¡No me toquen! ¡No me jodan! ¡Soy famoso! ¡Ay, carajo! ¿Te quedaste mudo, DJ? ¡Oye, mírame bien! ¡Te parezco un sicario! ¡No tienes que matarme, hombre! ¡Claro! ¿Y por qué? ¡Todavía tengo mucha vida por delante! ¡Sueños que cumplir! Solo danos la clave de cifrado de la emisora principal. De acuerdo. Pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario, teclea B-I-D-I-B-O-M. Después introduce los números en este identificador. ¡Desfruta del momento, perico! Hoy es el día que casi mueres y te perdoné la vida. ¡Ok! Sé que puedes cambiar la clave. Sin embargo, a cambio de no matarte, seguirás transmitiendo y no cambiarás la contraseña hasta que mi socio, Pak Katari, haya efectuado su transmisión. ¿Entendido? ¡No! Mantengo la clave. Sin embargo, no sé si estamos preparados para interceptar la señal. Sé que no son expertos en tecnología. Los rebeldes nos dieron la posición de uno de sus hombres. Tendrán que sacarlo de una celda de Santa Blanca. Pero necesitamos de sus conocimientos. ¿No pueden darnos a alguien que no esté preso? Llévenlo a un punto de reunión y le daré el equipo que necesita para piratear la señal para Pak Katari. Recibido. Los pusimos en alerta.